En la región de Valparaíso, las comunas de El Quisco y El Tavo. Tras el último reporte del Minsal, en la región de Valparaíso, las comunas de El Tavo y El Quisco retroceden a fase 2 de transición, a contar de este día sábado 6 de noviembre a las 5 horas. Les llamaron carecidamente a nuestras vecinas y vecinos que sean responsables con su vida y con la de los demás y también hacerle un fuerte llamado a aquellos visitantes, turistas que llegan a nuestras comunas del litoral a que también se apaguarden todas aquellas medidas de seguridad ya establecidas con los aforos a los recintos, a los locales comerciales, etcétera, etcétera, a la playa, a nuestras costaneras, que también conserven las medidas, que sean responsables porque si no nos cuidamos entre todos, la pandemia nos va a ganar esta batalla. Es muy lamentable, se veía venir los turistas que llegan a nuestra provincia, que tiene la tasa más alta de esta población flotante que hay en el país, no voy a pasar la cuenta, cuántas cantidades de fiestas clandestinas están haciendo, cuánta gente vemos nosotros por nuestras playas, por nuestros lugares rurales, que no se cuidan, no andan con mascarillas, el tema del colgel parece que lo olvidaron, ellos creen que la pandemia terminó, por eso necesitamos un poco más de responsabilidad de todas las partes para que esto termine una vez por todas. Pero, ¿qué significa esto? En las reuniones en residencias particulares, un máximo de 5 personas y un máximo de 10 si todas tienen pase de movilidad, atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda. En espacios cerrados, solo asistentes con pase de movilidad y un máximo de 2 personas por mesa. Asimismo, las actividades con interacción entre asistentes se debe cumplir un aforo de una persona cada 10 metros cuadrados, solo en espacios abiertos y con máximo de 20 personas, solo con pase de movilidad. En actividades sin interacción entre asistentes, ejemplos seminarios o ritos religiosos, cines y teatros, lugar abierto el 30% del aforo total definido, máximo 100 personas y con pase de movilidad. Y en el caso del lugar cerrado, 20% del aforo total definido, máximo de 50 personas con pase de movilidad. De esta manera, la comuna del Tabo y el Quisco se unen a las comunas de Santo Domingo y Cartagena, que se encuentran en fase 2, mientras que las comunas de Algarrobo y San Antonio se encuentran en fase 3 de preparación. Recuerda que aún tienes que seguir las medidas de autocuidado, el correcto uso de mascarilla, alcohol gel y el distanciamiento social. Gracias por ver el video.